Paloma de alas blancas ¿Por qué no puedo seguir? ¿Por qué mi vida es triste? Tu ausencia llora por la noche, el viento me canta tu partida Amor, no me dejes solo así Amor, no me dejes solo así Amor, no me dejes solo así Paloma de alas blancas, en mis sueños de paz Con las alas quebradas, dejándome un dolor ¿Por qué no puedo seguir? ¿Por qué mi vida es triste? Tu ausencia llora por la noche, el viento me canta tu partida Amor, no me dejes solo así 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 Gracias.